Desde la 1 a 2 de la mañana llegan contribuyentes al complejo cultural en San Isidro del General, como lo muestran estas imágenes, para hacer fila y así lograr una ficha, para realizar la declaración de bienes y muebles de la Municipalidad de Pérez Celedón. Ha sido un proceso un poquito complicado en el sentido de que ha llegado mucha gente. En los primeros días no había casi afluencia, pero luego se ha ido incrementando y conforme se va acercando el fin del mes de septiembre, que era el que originalmente se había planteado para poder hacer estas declaraciones, se ha dado una fila, que es algo que obviamente como funcionarios no nos gusta que las personas tengan que hacerlo, pero eso está en virtud de que la gente ha respondido de una manera positiva, mucho más que lo que ha respondido en ocasiones previas que se han hecho algunos procesos y eso hace que se dificulte y que la gente llegue y tal vez no logre conseguir ficha. Por esa razón, en la sesión del Consejo Municipal de este martes 27 de septiembre, se tomó la decisión de ampliar por un mes más, es decir, octubre, para que la población pueda hacer este proceso, por lo que a partir de noviembre se aplicarán las nuevas plataformas y esto hará que aumente el valor. Tenemos preocupación como funcionarios, no nos gusta que se den estas situaciones de las filas, de que las personas sientan que se les está venciendo el tiempo y ya no van a poder hacerlo, entonces, con la finalidad de abarcar algunos propietarios más, porque hay que ser claro que no vamos a poder cubrir el 100%, algunos propietarios más, de parte de la administración, se solicitó al Consejo Municipal la ampliación del periodo a todo el mes de octubre. Entonces, eso significa que durante el mes, que las nuevas plataformas entran a regir a partir de noviembre y que el periodo para declarar extraordinariamente se amplió a todo el mes de octubre en el mismo horario, ¿verdad?, que estamos trabajando de 7 a 4, de lunes a jueves y los viernes de 7 a 3 y se están atendiendo alrededor o se están dando alrededor de 150 fichas diarias, es una ficha por cada propiedad y además, pues tenemos una filita aparte para personas adultos mayores o personas con los conceptos de la ley 7600, entonces, por ahí estamos hablando más o menos de unas 30 a 35 personas adicionales. Esa es la cantidad que se puede atender porque el proceso tarda alrededor de 15 minutos con cada propiedad. ¿Qué pasa si una persona tiene firma digital? Pueden hacer el trámite por medios digitales totalmente, es enviar un correo a la dirección de correo valoración arroba mpz.go.cr Ahí solicitan que se les envíe el formulario, hay un instructivo también, entonces podrían solicitarlo. Una vez que reciben el formulario, lo pueden completar digitalmente, lo firman digitalmente y lo devuelven a ese mismo correo y ya estarían cumpliendo con la presentación. Y el otro caso es que nos han preguntado mucho, pero si yo no quiero hacer la fila o no puedo por algún motivo, existe forma, porque no tengo tampoco firma digital, existe forma de que yo pueda llenar el formulario. Siempre ha estado ese mecanismo. La ley contempla, porque hay que recordar que esta declaración es voluntaria y es del propietario. El funcionario no puede sugerirle valor, no puede sugerirle que declare alguna particularidad o no, sino que es un acto del propietario. Los interesados pueden retirar la declaración sin hacer fila, pero es importante tener en cuenta el tema del valor de la propiedad y no declarar valores inferiores. Cuando la persona lo hace por medio propio, le corresponde determinar ese valor. Y hay una tendencia natural de las personas en declarar valores inferiores, es como una tendencia que hay. Entonces, la persona en el fondo tiene claro que la propiedad, la casa y el terreno vale 20 millones, pero lo declaran en 10, por ejemplo. El funcionario que le recibe la declaración se la va a aceptar, porque por ley hay que recibirla. Se le coloca un sello que indica que esa declaración va a ser fiscalizada. ¿Qué es fiscalizar? Fiscalizar es que una vez que pasemos todo este proceso, esta campaña especial, los compañeros van a confrontar ese valor con el que resulta en el programa. Y si notan que el que se declaró es muy inferior, la van a trasladar al perito municipal, a la compañera que hace las labores de perito, para que haga un avalúo de la propiedad. Porque hay una discrepancia, el contribuyente dice un valor y la municipalidad dice otro. Podría ser que se le llame para que corrija y establezca un monto, pero va a tener unos inconvenientes adicionales. La atención se está brindando en el Complejo Cultural, en horario lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas físicas se tienen que presentar con su cédula de identidad y las jurídicas con los respectivos documentos. Gracias por ver el video.